una parejita que se adueñó de las redes sociales en el año 2020 y que yo tuve la oportunidad de entrevistar lamentablemente terminaron y se fue viral por la diferencia que tenían de que él es dominicano y ella es americana así que en este vídeo van a ver cosas en español y también cosas en inglés yo espero que tú sepas inglés al contrato como se dice perro en inglés pero rey pero y como se tienda tienda bienvenidos una vez más andy show por este lado agradecido infinitamente con todos ustedes que siempre están ahí apoyando comentando mis vídeos dándome like enviándome mensajes por instagram diciéndome andy está pasando esto siempre me mandan todas las noticias ahí al pie de la letra y yo de verdad estoy agradecido con ustedes ahora sí vamos directo a lo que ustedes vinieron a enterarse porque lamentablemente les tengo una mala noticia y es que terminaron el zanquipanqui dominicano y su novia les hablo de my talks y morginia usted lo conoce baron o no me encanta el año 2020 fue el mejor año para esta pareja porque porque yo diría que en tan solo un año esta pareja hizo lo que muchísima gente anhela hoy en día y es irse viral de una forma descomunal cuando le digo descomunal es que esta pareja tiene casi un millón de seguidores en la cuenta de my talks y tiene cinco millones de seguidores en tiktoks pero como a muchas personas el 2020 le hizo bien también el malvado 2020 acabó con esta relación tal vez por casualidad de la vida porque uno lo sabe usted no sabe de quién yo le estoy hablando pues yo le voy a mostrar un vídeo de ellos para refrescarle la memoria y si usted no lo conoce que usted lo conozca veamos uno de los tantos vídeos virales de esta hermosa pareja señor estoy aquí con anuel doble a dímalo 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 anuel bebesita baby that's not we come yeah enseña la pollina enseña la pollina y es bebesita dile dile lo que te enseñe yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a ellos dos cuando le hice la entrevista morginia todavía no sabía mucho español bueno me prometió una entrevista cuando ella supiera más español así la hacíamos más tú sabes en español y esa cosa porque tuve que hablar inglés tuve que gastar el poco inglés que yo se tuvo que gastarlo ahí como guinea pero más adelante quizás eso se dé y ha habido muchísimos rumores de que que ellos terminaron porque él le fue infiel de que que ellos terminaron porque él la maltrataba que le daba golpe cosas que ella misma desmintió en sus redes sociales y subió este vídeo es en inglés muchos de ustedes sé que saben inglés pero yo voy a traducirle a ustedes después que ella termine yo le voy a traducir lo que ella dijo escuchemos ok i want to come on here and address something i don't usually do this but i don't know where the rumors are coming from that michael abuse me michael cheat on me michael embarrass me michael was mean to me michael was not mean to me he did not cheat on me he did not ahí escucharon una de las primeras declaraciones de la gringa como nosotros cariñosamente le llamamos yo les voy a traducir por pedazo porque esto fue subido a su historia y pues esa parte de ahí ella dice quiero venir aquí aclarar algo regularmente no hago esto pero puesto a los rumores de que michael me abusaba de que michael se burlaba de mí de que michael me engañó yo quiero decir que michael no me abusaba michael no me engañó y michael vamos a escuchar la segunda views me he did not embarrass me we had in argument like any normal couple we had fun making videos together we got a bit overwhelmed we had an argument um like any couple el no me hacía quedar en la fea el no me abusaba nosotros tuvimos una discusión como cualquier otras parejas nosotros nos divertíamos haciendo este tipo de vídeo y obviamente nosotros nos hartamos como que ustedes saben que cuando hace uno mucho una sola cosa un ejemplo yo de hacer muchísimos vídeos como que me pongo exhausto eso les pasó a ellos y por eso tuvieron esa discusión que tuvieron como cualquier otra pareja producción ponen otro pedazo huy 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 que el inglés me está acabando y ahora trying to talk it out we've been together for years but i mean i don't i don't know where this these rumors are coming from because it's not true and i'm tired of seeing people try to make make him look bad or to be something he's not ella dice que han estado juntos por muchos años y que no sabe de dónde vinieron estos rumores y ella quiso aclararlo y decirle que el chamaquito no es así él no la abusaba porque yo sé que han habido algunos vídeos que quizás se han salido de la mano pero eso lo hacen es como para curarse conociendo quizás a ellos dos la forma como son lo hacían como para que las personas se rieran y que la persona pasará un buen momento porque ustedes saben cómo es esto de las redes lamentablemente que yo me pongo esta gorra y a muchos le va a gustar a otros le va a caer sumamente mal y eso es así pero si usted decidió ser figura pública obviamente usted tiene que aguantar la presión porque por eso se llama figura pública lamento mucho de verdad que esta pareja que se veía tan feliz en las redes está pasando por esta situación yo le escribí un mensaje dándole apoyo quizás más adelante él me pueda responder sé que en este momento quizás está mal pero mike si llegas a ver este vídeo hermano muchísima fuerza de verdad a ti también morginia los quiero un paquetón y sé que lo que dios tiene preparado para ustedes pues que eso sea ella también compartió esto en español así me la puso un poquito más fácil a mí y a todos ustedes y dijo esto me siento muy feliz porque él me enseñaba español pero si somos novio o no siempre será mi mejor amigo vosotros ni tiktok puede dañar una amistad de demasiado tiempo y puedo seguir haciendo vídeos de tiktok con él como amigos wow escuchen que madurez de parte de esta señorita dice nadie puede dañar esta amistad que nosotros llevamos porque recuerden si usted tiene su novio no quiere decir que ustedes también sean amigos y esto es lo que ella quiere decir quizás se acabó la relación de novio pero sigue la relación de amigo y nosotros podemos hacer vídeos obviamente para tiktok juntitos pero sin ser pareja sino siendo amigos que madurez de verdad de parte de esta jovencita y la raza ustedes saben que influye mucho también la raza de ella al ser blanca ustedes saben que el respeto quizás es un poquito diferente ahora ustedes se imaginan que morginia hubiese sido dominicana hay que hubiese estado mira tus rapatos mira que no pasa margarita si hubiese sido dominicana hubiese habido bobo sí o no hay sí y luego también puso esto michael fue está mi mejor amigo todavía nunca me maltrato o ofendió si discutimos y no somos novio es por un personal problema y nadie de vosotros ella se dice vosotros es nadie de ustedes saben la razón tiktok no puede acabar el amistad que tengo con él y me siento mal ver cómo lo ofenden michael de igual manera en su cuenta de instagram personal colocó un comunicado pero no las puso muy pero muy difícil a nosotros los borregos que no sabemos inglés no yo sé inglés pero ustedes saben señores este canal es en español por favor si van a poner algo mike si vas a poner algo de aquí para antes trata de ponerlo en español no lo de porque que yo no vota con esa lucha vamos a ver qué dice mike i will always support you no marguer siempre te voy a apoyar sin importar i will always support you no matter what siempre te voy a apoyar sin importar que en am extremely glad we got to meet each other y estoy extremely como sumamente feliz extremadamente feliz que nosotros no hayamos conocido i want to see you happy because our friendship is stronger than any relationship in this world quiero verte feliz porque nuestra amistad es más fuerte que cualquier relación en este mundo en having to different cultural combines has to me a lot hay lobby de más morginia y tener dos diferentes culturas me ha enseñado muchísimo te amo de más morginia esto de verdad de verdad hay que aplaudirlo con la madurez que estos dos jóvenes han enfrentado esta situación muy difícil obviamente para ambos y más cuando tú quieras las personas a tu pareja que terminan es muy difícil quizás describir eso y decir al final te amo mucho o sea es algo que yo digo wow increíble pero bueno yo quiero desearle de verdad a estos dos muchísima suerte en sus proyectos si lo van a llevar juntos o separado yo estaré aquí para apoyarlo a ambos estaré pidiéndole a dios para que los una nuevamente si es que ustedes quieren unirse obviamente porque quizás no pero si dios lo tiene para ustedes planeado así va a pasar ojalá y pasen 100 años mike y morginia los quiero un paquetón y vamos a recordar este videito que también se fue viral de ellos o no hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó este vídeo por favor suscríbete dalai dalai comenta comenta cuántas veces hay que decirte pero tú eres chévere sígueme las redes sociales andy show hd recuerden que yo saludo tres personas al final de cada vídeo si usted quiere que yo lo salude no pierda la costumbre señor esto es una cultura ya de su comentario pidiendo su saludito y yo como siempre los saludos y como siempre 123 aquí van mis tres saluditos saluditos para iván y de la cruz saludos andy bendiciones bendiciones para ti mi hermano iván que dios te bendiga un paquetón también saluditos para carlos king el maestro saludo desde brooklyn new york mi hermano bendiciones mi gente de brooklyn están sumamente queridos y por último para jairo de los santos saludo desde república dominicana y bendiciones mío mi gente república dominicana i love you guys este vídeo fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida no todos los que se dice en este vídeo 100% cierto no somos responsables de lo que usted puede entender esperamos nadie es algo ofendido